Un abrazo que Cristo vive. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? A través de la prueba y la dificultad tiene que saber que usted no está solo que tiene un Dios poderoso que viene a poder estar con el Dios. Esto es que no es posible. ¡Gracias! Encuentras en medio de una prueba una tempestad y te preguntas ¿Hasta cuándo de pelear con esta soledad? Y al grito en tu desespero comienzas a llorar y hasta el grito me preguntas Señor, ¿Dónde tú estás? No te vas porque yo estoy aquí y aunque los vientos son contrarios mi presencia está sobre ti Tú no estás solo ahora te vas por el llegado al poderoso el enemigo quiere robarte el voto yo sigo siendo Dios y al hombre te vas tú no estás solo yo soy contigo yo te dejado yo soy tu abrigo y aunque el día no te quiera robarte el voto no lo olvides yo soy el poderoso aunque la lucha te llegas a morir aunque la fuerza te lo hiciste en ti yo estoy contigo contigo hasta aquí yo no te he dejado yo sigo aquí sigue marchando creyendo solo en mí sigue peleando no te vayas a rendir sigue batallando la opción está en ti la lucha es grande la lucha es grande yo brindaré yo brindaré por ti mi presencia abre tus ojos hoy entregamos soy poderoso el enemigo quiere robarte el voto yo sigo siendo Dios y al hombre te vas con tu abrigo yo soy contigo yo te dejado yo soy tu abrigo y aunque el día yo te quiera robarte el voto no lo olvides yo soy el poderoso aunque la lucha te sientas a morir aunque la fuerza se aleje de ti yo estoy contigo contigo hasta aquí yo no te he dejado yo sigo aquí sigue marchando creyendo solo en mí sigue peleando no te vayas a rendir sigue batallando la opción está en ti la lucha es grande yo brindaré por ti tu grande amor abre tus ojos hoy entregamos fue poderoso el enemigo que quiere robarte el voto yo sigo siendo Dios y al hombre te vas con tu abrigo yo soy contigo todo alejado yo soy amigo y aunque el día no te quiera robarte el voto no lo olvides y yo soy el poderoso no es tan solo gloria a Dios le sienta aplausos para Dios es el más fuerte gloria a Dios aleluya gloria a Dios que Dios me ha quedado en la manita canta la bendición o menos del Señor aleluya tenemos un tiempo especial gracias por ver el voto gracias por ver el voto